Es mejor acabar con esto cuanto antes. Dime el CD y no. Tengo el papel de la adopción. ¿Y viene la firma de tu padre? ¿Cuánto tiempo me queda? Puede que un mes. Mi madre sabía demasiado, era un estampo para él. ¿Como yo ahora? Lo más visto del martes. ¿No? ¿Estás bien ojo ver? Escúchame, no puedo saber nada, hijo, esto. Sin identidad, el martes a las diez y media en Antel 3.